¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos al episodio 13 de Assassin's Creed 1, Las Aventuras de Altair Alina Lalahad. Ya terminamos las investigaciones, entonces vamos a ir a reportar lo que descubrimos aquí con el ratic. No, 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 no. Yo confiaba en ti y no me has defraudado. Considera tuya esta humilde casa hasta que estés preparado. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Que está para allá. ¡Tarararararam! ¡Tararararararam! ¡Tarararararam! ¡Tarararararam! ¡No, ya no estoy rescatando ciudadanos, sino con todo gusto, joven. Otro día con más calma, quizás. ¡Pinches juegos agresivos, cabrón! ¡No mames! Los juegos de la guerra consumen el país y miles han muerto por defenderlo. Si me meto así de por mis tanates, va a haber pedo, ¿verdad? Y vamos a tener que descontar a unos cuantos. Si lo sospeché. Bueno, como ya se está volviendo costumbre, aquí por todo hay que pelear. Entonces, peleemos. No mames, ¿esos de dónde llegaron, güey? Es lo frustrante también de este título, que aquí no hay un sistema de alarmas como tal. Entonces, ni siquiera puedo sabotear la alarma para que no lleguen más soldados. O sea, simplemente aparecen. Porque la computadora sí lo quiere. Ahí está, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí está, ahí la llevamos. Quítate. Está descontado. Nada más quedas tú, carnal. ¿Ves? Por no rendirte. Ahí, güey. Ahí se va a armar acá el horchatón, eh. Creo que ahí está nuestro amigo, el adulto. Y su entrada triunfal. Bienvenidos amigos, gracias a todos por acompañarme en esta velada. Vamos, comed, bebed y disfrutad de estos placeres que con gusto os ofrezco. Para todos. El finch party loco que se armó. Bien, bien. Me complace verlos a todos tan felices porque vivimos días oscuros. Bueno, no están dejando nada, entonces supongo que tengo que esperar a que termine su pinche discurso. Y posterior a eso le partiré su mal. ¡Cuánta amabilidad! No la esperaba de vosotros, vosotros que me habéis culinado con tanta ligereza y con tanta fluididad. ¡Oh, no pijáis ignorancia! ¿Me tomáis por idiota? ¿Veis que no me entero de lo que me acordáis de mí a mis espaldas? Pues sí, lo he oído y me temo que no será fácil olvidar. Pero no os he invitado hoy por esa razón. No, esta noche quiero daros de esta guerra y de vuestra participación en ella. Entregáis vuestro dinero sin preguntar a sabiendas de que con él compráis la muerte de miles de personas. ¡Ni siquiera sabéis por qué luchamos! La integridad de Tierra Santa, me diréis, o por la maldad de nuestros enemigos. Mentiras que os contáis para acallar vuestras conciencias. No, todo este dolor nace del odio y del miedo. Os molesta que sean diferentes, igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente. Compasión, misericordia, tolerancia. Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro y gloria. Y yo digo, ¡yo basta! He decidido consagrarme a otra causa. Una que nos traerá un mundo nuevo. Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir juntos y en paz. Entonces, ¡ay! ¡Lástima, que vosotros lo viváis para mí! ¡Ay, pinche gordito acomplejado! ¡Matad a quienes intenten escapar! Ya, ya nos vamos a reventar Entonces que subo por el gordiwis Ahora, vamos por el pinche gordito No, no puedo subir por el gordiwis No sé, no es como por acá el pelo No sé como que vamos por acá Andale mi altair, andale Ah, es que este güey no trae asesinatos aéreos Ah, este me va a ser mi altair Este es la turbo mamás Ah, es pinche gordito, así le corre No es, parece que va en turbo güey Corre bien, cagado este güey Ahí estás Descansa en paz Sus palabras ya no te pueden herir ¿Por qué has hecho esto? Dime Robabas dinero a los que dices a caudillar Y lo enviabas fuera con algún propósito Quiero saber dónde iba y por qué Mírame Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que gobierno Esta noble vestimenta apenas me sirve para mitigar sus gritos de odio Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza, sino conciencia ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una abominación? ¿A quién sirves si no es a la causa de Salah Adel? Lo sabrás a su debido tiempo Creo que de hecho tú ya lo sospechas ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo Tú quitas la vida a hombres y mujeres absolutamente convencido de que sus muertes mejorarán el destino de aquellos que quedan ¿Un mal menor por el bien común? Ambos somos iguales No, somos diferentes Ah, puedo verlo en tus ojos Tienes dudas Tú no puedes detenernos Tendremos un nuevo mundo Ya se murió su jefe ya pa' que el arma en de pedo, hombre Deja de hacer señas y pega a mí Vale Dime 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 Deja Ahora nos queda este amigo... ¡Vamonos! Le regreso a la casita de los asesinos. Con permiso, joven. ¡Córrele, Altair! ¡Corre! ¡Corre como si no hubiera un mañana! ¡Corre más! ¡Vamos! ¡Escapas, escapas, 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 escapas! ¡No, pendejo! ¡Agarra la escalera! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Agarra la escalera! ¡No, pendejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Vale, vas para abajo No, me tiró a mí, güey No, se ve si aventó Güey, no había tantos arriba, no seas mamón Se multiplicaron con la caída de los perros, güey Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pela, por favor? Me caga que hagan eso O sea, llegan, pelean Y luego se van Si no van a acabar la pelea ¿Para qué la empiezan, maldita sea? No nos hacen perder el tiempo aún Ahí está, métase mi Altair Ya está Rafiki Ya me han dicho que lo has logrado, Altair El reino de terror de Abulnakut terminó Me alegro de oírlo Los mató, a todos sus invitados Usó veneno, un arma de cobardes Les culpaba por la guerra Quería acabar con ella Qué raro De todos modos, el visir era conocido por ser algo diferente Tal vez era un síntoma de su extravagancia Tal vez Suenas poco convencido Habla con Al Mualim Él podrá darte una explicación mejor Sí Voy a ver qué me cuenta Listo, teletransportación mágica A Masiaf Ah, pendejo Tenía que ponerle que sí Disculpen No me di cuenta, hombre No me di cuenta Relajen la raja Cuando no tengas cuchillos Consigue algunos regresando a Masiaf O robando a delincuentes Ven, Altair Ya me he enterado de tus éxitos He cumplido tus órdenes Bien Bien Te noto raro Como ausente ¿Qué te pasa? Cada hombre al que mato Me habla con enigmas Después, cuando vengo a pedirte respuestas Me contestas con misterios y acertijos Se acabó ¿Cómo te atreves a decir Se acabó? Yo soy el que los mata Si quieres que siga Tendrás que hablarme claro de una vez Ten cuidado, muchacho No me gusta ese tono Y a mí no me gusta que me engañen Te he dado la oportunidad de recuperar el honor perdido Más bien Arrebatado Por ti Y ahora me mandas a buscarlo como a un perro detrás de un hueso Pues tendré que buscar a otro Qué lástima Tenías un gran potencial Si tuvieras otro asesino Ya lo habrías mandado a él Dijiste que encontraría la respuesta Cuando no necesitar hacer la pregunta No te pregunto Exijo saber qué relación hay entre esos hombres Lo que dices es cierto Esos hombres están nidos Por un juramento de sangre como el nuestro ¿Qué son? Non nobis domine non nobis Templarios Ahora por fin comprendes el poder de Roberto de Sable Todos esos hombres Gobernantes Generales Todos han jurado servir su causa Sus actos individuales no tienen sentido Pero en conjunto ¿Qué es lo que buscan? Conquistar Quieren la Tierra Santa Pero no en nombre de Dios Sino para ellos mismos ¿Qué pasa con Ricardo? Y Sal Javi Los templarios destruirán a todo el que se les oponga Puedes estar seguro de que tienen medios para hacerlo Entonces hay que detenerlos Esa es nuestra misión, Altair Hay que liberar al mundo de esa patria ¿Por qué me has ocultado la verdad? Quería que tú mismo la descubrieras En toda tarea El conocimiento precede a la acción La información adquirida Es mucho más valiosa que la recibida Además Tu conducta reciente no me inspiraba Mucha confianza Ya veo Altair Tu misión no ha cambiado Solo ha cambiado el contexto En que la acercibes Armado con ese conocimiento Comprenderé mejor Los templarios que quedan ¿Hay algo más que quieras saber? El tesoro que valí Halló en el templo de Salomón Roberto estaba ansioso Por recuperarlo A su debido tiempo lo sabrás todo, Altair Igual que has descubierto por ti solo el papel de los templarios Comprenderás la naturaleza de su tesoro Por ahora, anímate pensando que no está en su poder Sino en el nuestro Si ese es tu deseo Lo es Se te ha devuelto otro grado Y también un arma más Úsala para honrar a la hermandad Altair, antes de irte Si ¿Cómo sabías que no iba a matarte? La verdad, maestro Es que no lo sabía Ha sido un acto de fe Tenemos más cuchillitos Eso siempre es bueno Ya recuperamos otro rango O sea que ya estamos más cabrones que antes Poco a poco Nos volvemos El señor maestro asesino Que éramos al inicio Me fui por la puerta equivocada Y ahora toca regresar a Jerusalén Pero seguramente aquí nos va a interrumpir Ah, no nos interrumpió el amigo de siempre Con su pinche tutorial de combate Bueno, qué locotrónico estuvo este pedo Porque siempre viene a castrar A ver, a ver Un permisito, señora Que tengo que irme a Jerusalén ¿Puedo hacer viaje rápido? Así no es Este, no Creo que no puedo hacer viaje rápido Todavía no estaba implementado Vamos Oh no Vamos por el caballito Ahora sí, vámonos rumbo a Jerusalén Bueno, primero hay que salir demasiado Vean cómo galopa Es todo un campeón ecuestra El pinche Altair El pinche Link se la pela Vas, Altair, vas Trótale, trótale Ya se terminó de subir el episodio 11 Muy bien Así que cuando estén viendo el episodio 11 Sabrán que estaba grabando el episodio 13 Así de versátil soy Ahora vamos a Jerusalén Si ha sido detectado por un guardia Rompe su línea de visión e intenta esconderte Permanece oculto hasta que vuelvas a pasar inadvertido ¿No sabes cuántos pinches peregrinos me acabo de aventar ahorita? Órale, entrale a los vergasos a ver si tan cabrón señor Bájale de huevitos a usted, oiga Pero primero empiezan acá Sácale puntas Y a la mera hora terminan corriendo Y nomás me hicieron perder el tiempo ¿Ya vio? Chinga No, bájate del puto caballo Ahí estamos Ok, lo primero que hay que ir a hacer es Ir a la casa de los asesinos Para que nos asignen nuestro objetivo Que sería ya el sexto templario Sexto templario Que nos vamos a abrochar Vean las sensuales caderas del Altair al correr Aquí tenemos una escalera Bien civilizado Así se sube Nada de andar escalando paredes Los tendederos En teoría Ya debemos estar cerca de Nuestra casita De asesinos ¡Viste! ¡Viste! ¡Alegué, perro! La paz sea contigo, Malik Como si en esta ciudad se pudiera tener paz ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Almuelín quiere que mate a Majadín ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salahadín No hay autoridad en Jerusalén Y Majadín se ha nombrado a sí mismo como gobernante Sus armas son el miedo y la intimidación No tiene legitimidad para gobernar Eso se acabó No te adelantes No hablamos de un vulgar esclavista Majadín gobierna Jerusalén Y está muy bien protegido Te sugiero Que planees tu ataque con cuidado Debes conocer mejor a tu presa Con tu ayuda lo haré ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Cómo? ¿Me estás pidiendo ayuda En lugar de exigirla como siempre? ¡Qué extraño! Habla de una vez Como quieras Te diré dónde debes ir Primero Al suroeste Cerca de la Merquita Después al sur de aquí Hay dos sitios que pueden interesarte La iglesia que está más al sur Y las propias calles cerca de una sinagoga Gracias por la ayuda No falles Altair Es pinche Maliki Su humor Ya se está subiendo el episodio 12 Ahorita nada más vamos a ir a encontrar la primera atalaya Para que empiece a desbloquear misiones Y con eso concluiremos el episodio 13 Supongo que es esta Que no sé cómo vayamos de tiempos En cuestión de Qué tan rápido acabaremos los demás títulos Para en octubre estar listos Me voy a sentar a ver el calendario A ver cuántas semanas tenemos Yo calculo que cada Ascrid va a quedar Alrededor de 25 a 30 videos Dependiendo Algunos van a ser más largos que otros Evidentemente Juegos como Black Flag Requieren mucho tiempo Pero Rogue es relativamente corto a comparación Revelations también es relativamente corto Entonces sí creo que va a haber un par de juegos Que vamos a poder ir Un poquitín más rápido Es que si me voy por ahí Nos vamos a agarrar a putazos Bueno, ya chingue su madre ¿Qué es eso? Voy a cortar la cabeza Ese güey no estaba, cabrón ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Vamos a tratar de agarrar a putazos Porque si nos esperamos a que quieran atacar Para hacer el contraataque Vamos a estar aquí toda la pinche tarde Ahí está perros Ya me dejan llegar a mi atalaya Por favor Supongo es este edificio Supongo Ah mira si puedo escalar por aquí Pero creo que aquí ya se va a quedar aturado Ah no Ah no, sí, cómo no Sí se aturó Ah mira Bueno, lo encontramos el caminín Parecía que no Pero sí Hay que encontrar otro camino Ah no, no, sí Pinche aquí que está siendo bien efectivo Que aguilín ¿No me vas a vender un seguro de vida? Está mapa actualizado Y no abrió Ni puta madre Que le valió barga el juego Y que no nos abre misiones Ok Está bien Esto ya lo veremos en el siguiente episodio No hay forma de bajarme Sin que me parta el hocico ¿Verdad? Bueno Mira sí Pasito a pasito Pero Logramos llegar Sin tener que sacrificar Media barra de vida Nada más hay que investigar El camino general O sea donde tendremos que ir A ver si es para allá O para el otro barrio Porque ya ven que Todo está dividido por barrios aquí ¿Cómo hay gente en Jerusalén? ¿Por qué? Si solo estoy caminando No mames señor Creo que sí es por acá Porque No está bloqueado Entonces sí debe ser en el reino En el barrio pobre Pues bueno Eso lo descubriremos En el episodio 14 Que lo subiremos La próxima semanita Por lo pronto Pues ya tienen Tres nuevos episodios De Ask Creed Para entretenerse El fin de semana Aparte de la reseña De caballeros Eh Caballeros Transformers El último caballero Que es más de lo mismo Pero para conocer bien Los argumentos Pues échense la reseña Y también los invito A dar follow O a suscribirse Si es que les nace Al canal de Twitch Donde estamos jugando diario De lunes a viernes De 10 de la noche A pasadita a la medianoche Esta semana Yo creo que ya terminamos Horizon Y luego Marvel Y empezaremos Fallout 4 Y Metal Gear Rising Aparte pues hubo ahí Un stream especial De Transformers Devastation Si lo quieren ver Pues está en la carpeta De retransmisiones Allá en los Twitch Eso es todo por ahora Nos vemos La próxima semana Están muy al pendientes Porque también vamos a tener Un stream muy especial Con René García De invitado La próxima semana Así que Chequen mi Twitter Chequen Y el Facebook De The Fortress Para que sepan Exactamente Que día va a ser Lo más seguro Es que haya Transmisión simultánea En Twitch Y en Youtube Si no Pues será nada más En Twitch Y posteriormente Se subirá A Youtube Pero trataré De que pueda ser En ambos Cuídense Tengan un excelente Fin de semana Nos vemos Bye bye